Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo sencillamente borrar credenciales de Lenovo Tab Plus. Para esto tendremos que abrir los ajustes, luego aquí a la izquierda tendremos que bajar y buscamos la pestaña Seguridad y Privacidad. Bajamos y abrimos la última posición de la lista que es Más Seguridad y Privacidad. Bajamos un poquito más y bueno, y aquí nos interesa encriptación y credenciales. Aquí simplemente pulsamos borrar credenciales para quitar todos los certificados, confirmamos con aceptar y ya es todo. Muchas gracias por probar el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. ¡Gracias!